De la calle vengo, ya saben del barrio, unos cuantos putos me cagan el palo No les hago caso, de culos los paro para estos puñetas No ocupo disparos, no estoy muy arriba y le sigo intentando Puras puterías siguen inventando, no soy muy correcto, yo soy el más caro Siempre con cerveza y con un blon forjado, siempre bien tranquilo, yo nunca he enojado Tú no te confundas, nunca soy dejado, siempre mi futuro tengo reflejado Siempre haciendo rap como los desquiciados, sangre mexicana, levanté en las manos también 420 Puro marihuana para mi colonia y todo mi barrio, que siempre bien firme siguen apoyando Oh no, si ya vine con mi combo, la 221 es el KO Tramper haciendo lo suyo, y Frankie quiere dinero, yo quiero lograr mis sueños Unas scores desvistiendo, en los eventos prendiendo, y de la vida aprendiendo Ya lo saben, dile soy el mejor cliente, la calle está muy sola, creo que está caliente Eso es evidente, me brillan los dientes, soy un malviviente, chismes de la gente Yo siempre ando morao, con una puta al lado, y que las vecinas hablen nunca me he interesado Quiero ser un empresario, recibir un buen salario, con el estilo adecuado que yo mismo he creado Ya se hizo de madrugada, ya andamos sacando chispa, tengo la miel de avispa Jared pone la pizca, y ya rompe la pista, tenemos buena pinta Mami salí de quinta, no me gusta ir a misa, será porque no rezo Soy duro como yeso, no prefiero hablar de eso, de oro son mis versos Si no me aplaco pronto me verán en el cerezo Droga, go, droga, go, droga, go, droga, go, droga, go, droga, go Reventando homie, grifos en la homie, quiero ver dos miles, quiero ver acciones La puta está horny, guachas o melones, simones tan grandes, más que sus bocones Se me quedan viendo, mil putos felones, tomando la verga, las bendiciones El diablo me puso, muchas tentaciones, mi jefa y mi abuela, muchas bendiciones A la verga muchachos, puro novato, no, zorruca en mi cuarto Si, mo, metiéndole cuatro, la cuarta en cuatro A la verga muchachos, puro novato, zorruca en mi cuarto La vida loca, la vida mala, cargo con estragos y perdida la mirada La mirada alzada, perro, yo nunca la bajo Directo al infierno, tengo ya varios atajos Tengo ya varios atajos, todo es real, aquí no hay cuento Sonido nocivo, tóxico como veneno, amantes de lo ajeno, ajenos a la fama Ya sabe de dónde vengo, aquí la vida vale nada Y al chile no es por nada, pero al tiro con mis perros Trucha camarada, que se prende el pinche cerro Adicto al pavimento y alérgico a la ley Saludos para el 5, es que rifa y en Monterrey Lo que era ella es de ley, así que ponte wey Aquí las 221, dando escuela, soy sensei Lo que era everyday, súbele y ponle play Chinguele su madre, falsos traicioneros y la ley Lo que era everyday, súbele y ponle play Chinguele su madre, falsos traicioneros y la ley Wey, y la ley wey Es la zona, bajados 21 perros El K.O. Ja